Tú dices que me quieres Tú dices que me adoras Pero todo es mentira, mentira, mentira Tú no me quieres nada Tú dices que me quieres Tú dices que me adoras Pero todo es mentira, mentira, mentira Tú no me quieres nada Ay, nací para quererte Nací para adorarte Y por toda una vida yo siempre, yo siempre, yo siempre hay que cuidarte Pero nací para quererte Ay, nací para adorarte Y por toda una vida yo siempre, yo siempre, yo siempre hay que cuidarte Tú dices que me quieres Tú dices que me adoras Pero todo es mentira, mentira, mentira Tú no me quieres nada Tú dices que me quieres Tú dices que me adoras Pero todo es mentira, mentira, mentira Tú no me quieres nada Tú no me quieres nada Tú dices que me quieres Tú dices que me adoras Pero todo es mentira, mentira, mentira Tú no me quieres nada Tú dices que me quieres Tú dices que me adoras Pero todo es mentira, mentira, mentira Tú no me quieres nada Nací para quererte Nací para adorarte Y por toda una vida yo siempre, yo siempre, yo siempre, yo siempre hay que cuidarte Pero no es así para quererte Pero no es así para quererte Nací para adorarte Y por toda una vida yo siempre, yo siempre, yo siempre hay que cuidarte Tú dices que me quieres Tú dices que me adoras Pero todo es mentira, mentira, mentira Tú no me quieres nada Tú dices que me quieres Tú dices que me adoras Pero todo es mentira, mentira, mentira Tú no me quieres nada Tú dices que me adoras Y por toda una vida yo siempre, 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 Gracias.